Hola, soy una de las componentes de Ideas de Papel. Ideas de Papel lo formamos dos, Gaspar Robles y yo que soy Susana Serrano, que somos los dos arquitectos y hemos estado dibujando toda la vida. Siempre hemos hecho dibujo de carboncillo, de pastel, óleo, pero hemos ido probando distintas técnicas y ahora nos dedicamos a hacer el collage. Hemos probado y es la técnica que más nos gusta y estamos dedicados 100% a ella. Nos sirve para reciclar papel de revista y periódico y lo que hacemos es que cada uno hace un poco sus cuadros. Aunque los dos nos opinamos y decidimos qué hacer, cada uno hace los suyos. Por ejemplo, yo hago principalmente temas de arquitectura, temas urbanos, donde intento buscar temas con mucha luz o con reflejos. Cuando te acercas ves que están llenos de recortes de papel, muchos de ellos cortados a mano, pero cuando te separas se te une todo y ves de verdad la perspectiva y el cuadro entero. Gaspar, por ejemplo, que hace muchos retratos, él lo hace también de otra manera. Por ejemplo, en este que ha traído aquí, que es de Enric Turquijo, de Los Secretos, lo que hace es meter muchísima información subliminar dentro, donde mete desde fotos de su vida, sus aficiones, un poco de historia del personaje que retrata. Bueno, como comprenderéis, tenemos el estudio totalmente lleno de periódicos y revistas. Toda la gente la tenemos encargada que nos traigan. Ya nadamos en papeles. En ellos encontramos todo tipo de colores. Hemos descubierto que colores, texturas, letras... sacamos todo tipo de... de todo lo que necesitamos de esos papeles de revistas. No hay nada dibujado. Únicamente la firma. O sea, si uno se acerca, se ve que no hay... aunque parezca en algún punto que se ha retocado con acuarela, no hay nada. No hay nada retocado con acuarela. Aquí se ve incluso papeles cortados a mano, rasgados, que se ve el borde blanco del papel, letras del revés que no nos interesan nada, simplemente porque a lo mejor marcan la línea de perspectiva. Y en los retratos, sí que al acercarse, se ve, pues, detalles, por ejemplo, en este, que es todavía de los secretos, de instantáneas de ellos en otros momentos. Un saludo. Nada, que aquí estamos. Espero que os gusten nuestros colas.